Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal, bienvenidos a Pokémon Zafiro Alpha Dualog Vamos a darle caña, si señor, a ver, como os explico esto compañeros Hoy es el episodio número 20, hoy es el combate contra Fola, hoy es un combate, uy un capítulo, quiero un equipo, un capítulo tranquilo Sin muerte, sin nada, no quiero, quiero que este equipo como está ahora mismo aguante, bueno como está ahora mismo no Porque lo que vamos a hacer nada más empezar ahora mismo, MTs, MTs, vamos a enseñar cosillas A ver, tenemos ataque oso por aquí, no me interesa, danza pluma, corte, martillazo, esto sí, esto sí se lo voy a enseñar a Gamma Bunta directamente Porque con ese 100 de potencia, me lo habéis dicho vosotros, por eso más o menos lo sabía Le quito concha filo, podría dejarle concha filo pero no, 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 no Creo que martillazo está mirando y Pinsir es físico, así que muy físico, ahora lo vais a ver Y creo que tengo pocas cosas, así que martillazo se lo voy a enseñar, ya de primera si se lo tengo que quitar se lo quito Pero mirad, ataque 90 y ataque especial 40 solo, se tiene poquísimo, así que mofa Se lo voy a quitar directamente, esto aquí no hay más, no hay por dónde pillar, no hay otra cosa Golpe bajo, fuerza, manos juntas, rayo fusión, estaría bien que se lo hubiera, que lo aprendiera alguno, es más Tiene rayo fusión, Gamma Bunta podría aprenderlo Que sí, que Frigo estaría genial que lo aprendiera, pero ojo con Gamma Bunta Que le metéis ahí... Distorsión puede aprenderlo Pinsir, pero como digo, no vale para nada Energy bola, ¿por qué no puede aprenderlo a Gourgeist? No lo entiendo ¿Qué le vamos a hacer? Y Surf, que se lo tengo que enseñar a alguien Así que se lo voy a enseñar, porque no tiene nadie Surf, se lo voy a enseñar a Gourgeist Estaría genial que pudieras aprender en Energy bola, pero bueno, pues Surf Y le voy a quitar, pues... Hostia, que tiene más ataque también ¿Tiene Gourgeist es físico? Voy a quitar hierba al azote ¡Gourgeist es físico! Gourgeist no sirve para una mierda Acabo de caer ¡Gourgeist se tiene que ir para el equipo, pero para antes de ayer! Pero para antes de ayer Ah, pues seguimos para adelante Ahora vamos a ir al... ¡Uh, Aura! Tenemos pelea ya, Aura Pelea contra Aura No me... No me motiva nada Bueno, que sí, tampoco me cuentes tu vida La mega pulsera y lo que quieras No me interesa lo más mínimo Venga, vamos allá A ver qué tiene Alakazam, joder Espero que no se me haga Alakazam, la verdad Vale, bueno, por lo menos Joder, vaya, empiezas fuerte, ¿eh? Empiezas fuerte Puñetrueno, ¿qué me estáis pensando? ¿Me ha hecho? No sé qué me ha hecho Bueno, no me ha hecho nada, así que... ¡Olé! ¡Puñetrueno! ¡Hasta luego! A ver, el objetivo de hoy Aparte de que no muera ninguno, que es ese el objetivo siempre Y bueno, seguimos El objetivo es que Kami suba al 33 y aprenda ataque Eso sería lo primordial La verdad que... La verdad sería lo mejor Sería la clave Espérate que creo que me está escribiendo Fola Es para el combate, justo Que por cierto Eh, me dijo eso Os lo voy a enseñar Eh, ¿dónde está esto? Eh... Le... Estábamos hablando de a qué hora Y le digo, bueno, venga, vale Y se pone... Si me vas a durar poco Mira, si vas a durar poco No te preocupes Y yo le pongo, relájate Fíjate que se lo está creyendo mucho No sé qué me ha hecho Puñetrueno otra vez Venga, así Hazle crítico y le matas No lo vayas Buceo Buceo Y bueno, ¿pero qué haces? Coño Coño Me había hecho lo del ataque este de acero Kenny, adelante aquí Kenny, encima lloviendo No le vas a hacer daño Y encima se puede curar con la lluvia Qué lástima, himno Qué lástima, qué lástima, qué lástima Bueno, probablemente A Fallout no le habréis dicho Nada de mi piel seca Así que Si tiene algo de agua Y yo sé que va a hacerme algo de agua Puedo cambiar a Kenny Y que no afecte Arnau intenta prender gruñido Pero va Arnau Gruñido, no Arnau gruñido, no Pidiot Mega Pidiot Mega Pidiot Carga dragón Bostezo No jodan No jodan Carga dragón No lo han matado Pensé que le matarías Bostezo Que sí, tranquilo Que yo me duermo ahora Vale Ya tenemos Tenemos hora para el combate Tengo que ganar este combate No hay más, eh El uno a uno Hay que empatar Hay que empatar Sea como sea Tiene nivel 41 Muy bien Hay que empatarla Hay que empatarle Pero como sea Empatarla Porque he visto a Aure Digo empatarla Eh, como sea Vuelo Hostia ¿Quiere pedir? Ay ¿Qué puede aprender vuelo? A ver, hombre Hostia Imaginaos que Kami pueda aprender vuelo Oh, si Kami puede aprender vuelo Está hecho, eh Puede aprender Frigo Y Gamabunta Creo que Frigo tiene mucho más ataque especial Y tiene Rayo Hielo Podría Ah, no, no, no Espérate No, 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 no No, no, no Que no quiero Bueno, tiene bastante más Tien, tiene Y tiene tres físicos O sea A enseñarle otro Tampoco en plan Tampoco hace falta que tenga todo No Pero Este tiene El ataque este de volador que tiene Que es especial Y tiene mucho más ataque físico Bueno, mucho más No sé cuánto más 94 y 87 Tiene más Está jugado a Aereo Así que le enseñamos vuelo A ver, contra Fola Obviamente vuelo No lo voy a hacer Porque Me deja vendido un turno A no ser que Vea que no puede hacerme nada En todo caso Sí Espérate Vamos a enfrentarnos Contra este ninja Si pongo Arnau Voy a poner Arnau Está lloviendo Si sea Si algo va mal Saco a Kenny Y ya está Ese cura Le desafía Y saca A Ariados Hombre Pues no es la mejor decisión Arnau Quiero decir Sacar a Arnau Contra un Pokémon De tipo bicho O sea No es la mejor opción Pero tampoco Es la peor Guardia baja Sin embargo No puedo utilizar objetos Bueno Tampoco es un gran problema La verdad Guardia baja Claro Que guardia baja Era cuando Lo voy a Voy a examinarlo ahora Porque tiene contraataque También Que contraataque Es cuando te hacen Un ataque de daño físico Tú lo devuelves Tiene Atac guardia baja Es ataque Puede que sale daño Aunque cambie Ah Vale, vale Es como espada santa Es lo mismo Pero con menos potencia Y de tipo normal Vale Hombre Espada santa Es bastante mejor Contraataques Devuelve un golpe de daño físico Por duplicado Vale Veremos a ver Como planta Vale La cosa es Queridos compañeros Es que no sé nada más Solo sé Snorlax Así que No sé realmente Por dónde vamos a tirar No tengo Ni la más remota idea De por dónde vamos a tirar Pero bueno Haremos lo que podamos Y mi objetivo Hay que cumplirlo El de hoy Es que no van a ninguno Y que cambie a prenda Un ataque ¿Cuál? Pues Yo espero que sea tipo bicho Y que sea Al ataque Si puede ser Si puede ser Me quedo con al ataque La verdad que sí La verdad que sí Ahí hay un MT Pero creo que necesito primero El detector de Bon Creo que necesito lo de Kecleon Primero Bueno que creo no Estoy prácticamente seguro De que sí Puede que ese Pokémon Este en la ruta 120 Es lo que vamos a ir Yo creo que No sé cuánto tiempo Nos va a durar todo esto Pero creo Que acabar con esa MT Y que esa MT Sea buena Para alguien de mi equipo Como por ejemplo Un ataque de tipo planta físico Para Gourgay Por ejemplo No estaría mal No sé por qué he evitado a esa Si Si tengo ¡Esta nueva ruta! A ver Tengo un Pidgeotto Pero esto puedo atraparlo Es un Megapidgeot Cambia, cambia Puedo atraparlo perfectamente Hostia, un Megapidgeot Aunque sea repetido El repetido Solo es por si quieres O no atraparlo No nada más Superdiente Nada, tenemos que quitarle Con Superdiente No hay más ¡Ojo! Mega Pidgeot ¡Ojo! A ver Estás venenoso Eso está muy bien Es que Cami Cami no tiene su puesto ganado Para nada además Cami no tiene su puesto ganado Ultra bola Adelante Megapidgeot A ver Depende de los ataques Que está el 24 Pero contra el combate Contra Fola Se equivalen ahí Los ataques Así que da un poquito igual Tiene bostezo Y gas venenoso O sea Cambios de estado A... A todo lo que dé A todo lo que dé Madre mía ¡Tío! Pero... Remolino Le voy a tener que cambiar Ya No me lo puedo creer Tío Venga ¡Vamos! ¡Dale caña! ¡Megapidgeot! ¡Ojo! Cuidado con Megapidgeot Depende de lo que tenga Bostezo Y gas venenoso Depende de lo que tenga Puede ser muy 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 útil Voy a Pillar de Youtube Un mote Mete a Jopa Si de todas formas Tienes el lo que he ganado Hombre, hombre Cuidado Que un ataque de planta Y me mata A Gamabunda Eh... Pues Mikael Le voy a llamar Mikael Ahí está Pidgeot ¿Eh? Interesante Interesante Muy Muy interesante A ver Tengo que ir a curar Antes de nada El envenenamiento Ese hay que curarlo A ver ¿Qué más podría salir? Pidgeot normal Vale Vámonos Por favor Voy a poner a otro Que confíe más Al principio Como por ejemplo Kenny Es que está bien Arnau Pero... Arnau vale Para lo que vale La verdad Joder He ido de cara O sea Se ha dado la vuelta Y yo he ido A donde se ha girado Harijama Mar del albor Perfecto Eso me cura Eso me cura Eh... Danza dragón Vamos a... A doparnos un poquito ¿No? El ataque y la velocidad ¿Y qué ha hecho? Ah O algo de esto Es que me curo Yo... Pues mira A ver Lo malo es que tiene Lo de... Que me puede envenenar Pero bueno Si puedo hacerlo Lo hago Bomba lodo eso Es que no me quitas suficiente Me quitas poquísimo Carga dragón ahora Ahí está Perfecto 1300 Ah bueno A lo mejor en este juego El veneno no... No da... Ferrozorn Planta cero Tengo algo de fuego Hola Ferrozorn ¿Qué tal? Aura oscura Te voy a purificar Pero tranquilo No sufras Barrera espinosa Vale Eso se protege Y... Y me hace daño Si le pego No es muy eficaz Me lo imaginaba Que no era muy eficaz Lo tuyo tampoco Eh No te vengas arriba Voy a probar el ataque O sea A ver cuánto le quita No le quitaron Una mierda tampoco Pero bueno A ver si da 5 Bien Me ha quedado en 3 Danza pétalo Y ya está ¿No? Ya está No tienes nada que hacer ya Ah va a atacar el... Ah va a hacer la barrera Bueno Quería hacer la barrera Lástima Lástima que no has podido Vamos Bueno Estupendo 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 1500 para Kenny Y Kami que Aprende el ataque O como va el rollo Gamabunta al 41 Si muy bien Kami al 33 Aprende ataque ¿Te la araña? Tío sí Un ataque tipo bicho Pero te la araña Uy 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 Bueno Te la araña Hace que no se vallen Puede estar muy bien Para el combate contra Fora Puede estar muy bien Depende a ver que vemos Pero... Pero sí 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 Es que habéis visto ya Que el ataque especial de Kami No vale para una mierda Así que Todos los ataques especiales Que tenga A tomar por saco No Es que No lo voy a hacer ¿Para qué voy a perder Un turno haciendo eso? O sea Ya me tiene que interesar Mucho Creo que el envenenamiento En este juego No No hacía daño Bueno Ya que estoy aquí Miramos a ver a Pidgeot ¿No? Miramos a Pidgeot Y... Me gustaría hacerlo De Kekleon Me gustaría haber pillado Esa meta Bueno Me da tiempo todavía Rápido Vamos a ver Pokémon A ver Pidgeot Guaf Me da Pidgeot ¡Qué mierda! ¡Pero qué mierda! De ataques Gas venenoso Ladrón Bueno Ataque le quita el objeto Al objetivo Siempre y cuando El agresor no lleve ninguno Ataque le quita El objeto Al objetivo Siempre y cuando El agresor no lleve ninguno Le quita el objeto Siempre y cuando No lleve ¿Cómo funciona eso? Remolino y bostezo Es una mierda Es una mierda Pero si puede aprender vuelo Y puede aprender nuevos ataques Podría estar bien Vamos a sacarlo Como que Como Kami ahora no va a aprender ningún ataque Porque aprende al 36 Luego ya para el final del episodio Vemos a ver Eh... ¿A quién dejamos? Pero bueno A ver Si aprende vuelo puede estar bien Lo que sea es que vuelo contra Fola Como que no lo veo No lo veo para nada Porque puede cambiar Y sacar un Pokémon Que le hagan menos daño Y todo el rollo Y recibir un ataque No sé Pero vamos a ver Si aprende vuelo Puede aprender vuelo Vale Eh... Tener un staff a favor Ya es algo interesante Otra cosa que Kami no lo tiene Voy a quitarle remolino Dejo gas venenoso y bostezo Más lo de ladrón Que bueno A ver No es la gran cosa No cambia de tipos ¿No? En normal volador ¿Y qué tiene más? Físico especial No lo he visto Mucho más especial Pues vaya majadería Tío No Me da a mí Que va a estar complicado Mucho más ataque especial Pero mucho más Bueno o sea A ver Si aprende algún ataque así Volador Que sea especial Bien Pero como no aprenda nada Me da a mí que Me da a mí que me quedo con Kami Me da a mí que sí ¿Aquí hay un objeto? Sí Y un kekle ¿O no? Ahí está Máximo allá Nido Vale Vale Vamos allá A ver cuando Pidiot aprende ataques Si aprende ataques bien Y tal Eh Puede estar bien Pero no creo que vaya a ser Para este combate No creo No creo Por mucho vuelo que tenga Que sí Que sí Si sé lo que me vas a decir La barrera Que sí Que sí Que sí Que sí Que no vale atraparlo Sea quien sea No vale porque es la misma ruta Que ha atrapado a Megapillo A ver Quecleon ¿Qué eres? Arigadoz Arigadoz Pues Kenny Mátalo Llegas allá Haz lo que quieras Se ha copiado de piel seca Pues Nos va a servir Carga dragón Ha evitado el ataque Vaya Venga Carga dragón Que tenemos que acabar episodio Pillo la MT Y vamos al centro Otra vez Y ya mañana Coño se ha quedado Ah vale La base Tiene una banda focus Y me ha hecho agua lodosa Gracias por curarme Me ha hecho agua lodosa Carga dragón A ver que ¿Qué le pasa a este? El 40 Yes Vale El combate va a ser El 40 Yo estoy pasado un poco Pero bueno No pasa nada Turu Pues ya está amigo Máximo Que sí Que me lo regalas Gracias Venga Palate ¿Quién no se sabe esto? Si es que todos lo sabemos Ya esto La ziquenita Uh Necesito un torchig ¿Cómo consiga un torchig blaze Y que no algo de esto? Ojo Bueno Podría salirme mega blaze Y quedármelo ya directamente Pero Si me sale algo de eso Ya Ya no hay nada que hacer Si me sale algo de eso No hay Ya Es lo que necesito en el equipo Realmente Si consigo un torchig Un blaze Ken O algo de eso Es lo que necesito en el equipo Tal cual lo que necesito Pero tal cual Tal cual Sería perfecto Ahora que tengo la blaze Ahora que tengo la blaze Shikenita esta Vale Pillamos la MT Y decidimos Quien se queda Que obviamente Como no ha llegado a subir de nivel Ni nada Me voy a quedar con Kami Directamente Pero es que Directamente me quedo con Kami Es que no No hay otra cosa No se puede hacer otra cosa ¿Será el mismo? Será Ah no Este no luchábamos Es verdad Es verdad Que aquí no se puede No se puede Capturar En este pueblo De ninguna manera Pulso cura No Gracias Pues nada El equipo va a ser Frigo Kami Gamabunt Arnau Gourgast Y Kenny A ver Podría cambiar a Gourgast Por Por Megapidgeot Pero prefiero dejármelo La verdad que prefiero dejármelo La verdad que si Pero Gourgast Vamos Gourgast es el primero Que se va a ir Antes que Kami Mucho antes No, no, no Aquí Ah bueno Si, si Dejar a Kenny también Para que aguante la mega evolución Y sacar Vamos a sacar a A Kami Y ya está Pues hasta aquí hemos llegado Chicos Espero que os haya gustado Deseadme suerte Nos vemos a las 11 y cuarto Era algo así El combate Así que nos vemos por ahí Chao